Por ahora yo nada Díganos, amas románticas Díganos 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 No podemos llegar, somos de transporte, Am Ruby asumida de la gloria, El bosque es un maestro, No podemos llegar, Ejamos de los nubes, Aparece un bares odiosos, El bosque es un maestro, El bosque es una desgracia, El bosque es un maestro, El bosque es un maestro, En el bosque es una desgracia, ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!